¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiere trabajar hoy Se estaba yendo para atrás Muy discretamente Pero No se va a escapar Tiene un poderosísimo motor Un poderosísimo motor Detroit Diesel De 520 caballos o 620 Algo así Perdón, no, 520 creo que sí Y 18 cambios, es una bestia Y Wow, suena muy bien, eh Es un mod que tenía ya de hace algunos días Pero no lo había grabado Porque no me parecía tan especial Pero con este sonido Wow Suena muy bien Aquí está el interior por si lo quieren ver Vean Podemos meternos hasta el camarote Vean cómo tiene la palanquilla Muy corta Esto es algo que Está medio raro Se ve medio raro, ¿no? Pero No todos los camiones son así La minoría, ¿verdad? Pero bueno Este es un cabover Los camiones chatos Suelen Ser así, ¿no? Así que bueno Vamos a Acoplar por aquí, amigos Nos llevamos una carga De ganado Vivo Wow Ese freno motor está bueno Pero No le gana al freno motor del K100 No, no, no La verdad es que no Vamos a Bajar el vidrio Cámara Phantom Sí, señor Cuatro reversas Ahí está, amigos Subimos el vidrio Y Apagamos el motor Cargan la carga, señores Y Vámonos Wow Prende muy bien Tiene muy buen sonido de encendido Vámonos Quieren ver el ganado Ahí está Híjole La cámara se me está moviendo Puedo un cable Pero A ver Déjenme ver si puedo Solucionar Bueno, esperemos no se vuelva a mover Vámonos Vámonos Vean Ya vieron mi playera Vean Ya vieron qué es Tiene buen sonido Buena corneta Vámonos Ok Está buena la ruta Está muy genial Me está gustando mucho este camión Realmente está superando mis expectativas Honestamente este camión nunca me ha gustado tanto Pero ahorita La verdad es que sí estoy disfrutando el mod Y es la primera vez que lo conduzco Bueno, ahorita, ¿verdad? Porque Hace ya mucho tiempo Pues sí Sí lo había conducido Híjole No me ve cámara No se mueve Pero bueno Vámonos Fuga por la 300 No se mueve Vamos a ver qué pasa este Audi Mercedes Y va para la derecha Muy bien Esta cámara Cómo se está mueve y mueve Me está trolleando mucho Me está tilteando Realmente Tiene un sonido brutal este camión 300 kilómetros left Les faltan 300 kilómetros amigos Ya casi llegamos Vamos a meterle todo lo que ve el troque A ver cuánto levanta Tiene buenos sonidos Este me gusta Este también un poco No le dimos Nah Ahí vamos ya En la octava alta Freno de remolque Ayúdame Porque ahí te voy San Pedro Voy sin frenos San Pedro Ábreme las puertas Las puertas del cielo De una vez Ok Ah me tengo que parar En la inspección Ok Bueno me voy a parar Ok me voy a meter Vamos a cumplir Con la ley Amigos Sigue manejando Como cabra loca ¿No? Claro Qué raro Que aquí en México Hay estas básculas Pero bueno Ok Entrar 31 toneladas Traemos Chequen ahí Ahí se ve amigo El ganado Amigos Ahí se ve Quieren verlo mejor Ahí está Para que vean Que si traemos Ganado No era así Como se supone Que saliera De aquí Pero El camioncito Solito Se estaba echando Para atrás Así que bueno Pues ya Ya que insistes Ok Ok La Tierra Vamos a rebasar aquí a estos Miren hay más ganado ahí libre Pero su destino es el mismo El matadero Pero mínimo no saben Como quiera Pueden estar tranquilos aunque su futuro Es inminente Y el nuestro también Nadie está exento En esta vida De que lo cargue El payaso Ok vamos a rebasar aquí A ver si puedo Híjole Ahí viene uno Ahí viene uno Vamos a Escondernos aquí Ahí te voy guardia nacional Vámonos guardia nacional Me caen mal Así que Ahí les voy Ok Uy ahí viene uno Ahí viene uno Ahí te voy camaro Los camaro no me gustan Así que ahí te voy Vamos para acá Yo soy chevroletero Pero los camaro nunca me han gustado La verdad Tal vez los viejos Pero no sé El diseño de los nuevos Nunca me ha gustado Bueno De los más nuevos Sí Sí están geniales Sí me gusta más ese diseño Que los anteriores Pero los más Más nuevos Esos sí están mejores Pero igual Y prefiero Un Challenger O un Mustang Aunque pues Los Challengers Son Mopar Y Mopar Ya Ya no me gustan Pero pues bueno Son buenos los Challenger Puede que los vehículos Mopar A muchos Les den desconfianza Pero Pues Ya Ya casi no El Challenger Pues como quiera Es otra cosa Muy diferente Eso sí ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? Si Ya casi no Te Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tremendo embarradota, nos seguimos contra la pared. Salimos avantes del impacto. Salimos avantes del impacto. Pues está bueno el camioncillo para divertirte un rato. Pues sí, realmente sí está bueno. Híjole, ya no mide chance este Mustang. Leval, ya no se frenóvame. No, no. Una gasolinera abandonada. Eso se ve muy gringo. Estamos llegando al gabacho, de hecho. Bueno, nos estamos acercando a la frontera. Uf, uy, cuidado. Cuidado aquí. Principia zona urbana, decía. Ciudad de Ojinaga. Ahí está. Estoy acolinda con el gabacho. Voy, voy para la derecha. Híjole, como lo hacemos. Chao. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí te voy, amigo. Con la pena, pero te voy a hacer fonear un poco. Muy bien. Hemos llegado, amigos. Vean, esa es una pura chanque. Pura chatarrera. Algo de ganado. Afortunado, pero no por mucho tiempo, como les comentaba. Igual que nosotros. Llegamos a la granja del tío Peter. Pum. Uf, espero que el ganado haya aguantado el golpe. Me quiero pasar por aquí. A ver si quepo. Sicupe, amigos. Ok. Uy, a ver. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ya ocupo todo. ¿Cómo es lo último? ¿Es en serio? Uy, por fin. Vamos a estacionarlo ahí. ¿Ahí? Así nomás quedó, amigos. Igual que el pirata de Culiacán. Todo balanceado. Vean. Qué perfección. Muy bien. Entregamos. Excelente. Sin daños. Pues nada, amigos. Espero que les haya gustado esta ruta. Con el Argosy de Fredliner. Muy buen camión. Me gustó, sobre todo, pues, los sonidos. Vaya. Los sonidos, sí. O cómo le va a promoverse a este camino. Pero bueno. Está bueno. Se los voy a dejar en la descripción por si lo quieren probar. Happy Trucking.